Ahora soy streamer de Facebook, me pueden encontrar casi todos los días, link en la descripción. ¿Morgana? ¿O está baneada? ¿Morgana? ¿Morgana? ¿Nauti? No, boludo. ¿Nauti? ¿En serio? ¿Morgana está libre? No me gusta Nauti contra Fresh. ¿Es que está libre Morgana? Depende de la compra o del resto, pero... ¡Uh! ¡Uh, Niali jugó en la... Niali mid! Niali abierta, está muy fuerte. ¡Esperado! ¡Ay! ¿Por qué siempre dejan a Fercito piquear vueltimo, boludo? A ver, ¿quién es ganado? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Se olvidaron para ganarlo! Si ganan el M, gana la masturbando. ¡Vamooos! Si pierde, gano yo. ¡Bien! Si pierde... No, pierde a mi familia. ¡Vamos, Fercito! ¡Vamos! Intrucciones, caquero. Tranquilo, tiene cierre. ¡Bueno! Rayo lento. Paloma. Intrucciones, caquero. Siempre nos rompen el corazón. Guau. El culo. ¡R7! ¡No! ¡R7! ¡No! ¡R7! Tenían todo, boludo. ¿Ese es Anuiz o Guamu? Anuiz. ¿Es Anuiz? ¿Es Anuiz? ¿Es Anuiz? Sí, es Anuiz. ¿No es que le vayan a un Morde y Mokai? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué cambian de top? No sé. ¿Por qué vienen para ahí bien que Guamu no ha repiado? Lo importante es que Anuiz está presente y veremos cómo le resulta la partida ante un Kava. Y eso que yo lo vi bien, eh. Que también ha estado... Por ahí juegan un día uno, un día otro. Corta. Sí, supongo que solo quieren rotar, ¿no? Donde se arma la tole-tole y obviamente empieza a marcar diferencia en la balanza. Esa tole-tole. Exactamente. Ufa, amigo. Hace tiempo que no he escuchado esa palabra. Mientras tanto vemos que no hay... Mucha, talé, talé, talé. Uuuuuh. Vamos, voy a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ojo? Retroceden. No, retrocedieron los dos bien. Ah, ganamos nada así. Estuvo muy medido. Muy bien. Casi, boludo. Uy, boludo. Estuvo muy cerca de esa situación. Quedó en un pixel muy poca vida. Los Rosen toman. Espera, pero... ¿Ni haría ayudado? ¿Dónde va? Ni haría otro seguido. No sé qué hizo. Es que no me gusta por eso el Nautil. Sí. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Una. Oh, muy buena. Muy bien. Papá. Buena, Totti. Buena, Nubis. Bien, Prodigy. Bien. Bien, Totti. Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy feliz. No hay visión de parte de este equipo. Y van a conseguir el primer dragón, que es el dragón de las nubes. También el próximo sabemos que es de las montañas. Ahí podría tirar gancho. Sí. Pero no, porque se hace juan y se hace gancho. Pero está atrás. Sí. No. Otra vez decidió. Se da re jugo, Guardian. Guardian se decidió. Pero hay dos TPs. No se pende por medio. No. Bien, dos TPs por medio. Y no sé si... No, cuatro metros. No, Fer no puede hacer magia. No, no puedo. Oh, sí puede. No, no 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 puede. Uh, no. No, se lo re culearon. Bueno, Fer no hace magia. ¿No tenía R? ¿Qué nivel va? Es nivel 5. Recuerda que roto de mid a top también. Buenísimo este jugador. A ver qué es lo que termina ocurriendo. Va, no sé. No, no creo que lo maten, pero... Con eso tiene que sacar 6. Guardian juega muy agresivo en situaciones equivocadas. Iniciar como hubiese querido y se encuentra de frente con 3 jugadores. Lo cual la verdad... Yo lo entiendo porque es un outilus. A mí también me daría por fuera agresivo, pero... Creo que no se entendió ahí. ¿Qué? ¡Ojo! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Que se va! Man, miré el celular 30 segundos y Totti se mandó una play, boludo. ¡Se lo mandó Fer, boludo! Hicieron el conjunto perfecto. Y Totti le tiró justo la lanza donde iba a ganar. No estaba esperando nada y miré el celular 2 minutos, boludo. Y ahí vemos como el toplay no puede ganar. Están haciendo mierda, Nudis, man. Están haciendo mierda. ¡Uff! No le da, boludo. No puede. ¡Uff! ¡Ojo! ¡A laburar! ¡Ojo! ¡A laburar! ¡A laburar! ¡O sale muy bien o sale muy mal! ¡No! ¡Sale muy bien! ¡Sale muy bien! ¡Buena Totti! ¡La mueve! ¡Chico bien! ¡Pero me hacen mal! ¡La mueve! ¡La mueve! ¡Bien! 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 ¡Se cae el sistema! ¿Es mi transmisión o es la transmisión? ¡No! 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 ¡Aplausos Totti! ¡Aplausos Totti! ¡Totti está loco! ¡Aplausos Totti! ¡Ah! ¡Cómo la mueve Totti, boludo! Veamos que pasa La hora que estigara el Ferocito Me van a dar una Estudi avanzando Tranquilamente en la jugla Le va a comer el 3 Le va a comer Le va a comer No, el Guardian Por el amor No, el pelear de ganchos tontos Se arma No, no, el Aatrox No, boludo El Aatrox es re molesto No, Ferocito va a morir Ferocito va a morir No, Ferocito de Emil no Uf, ojo El Aatrox El Aatrox Todo ulti Bien, no pasó nada Ahí no pasó nada Porque nos fallaron los ganchos Y está mal posicionado No, no, no Creo que Se anda metiendo mal Si Uy, a Lui, a Lui Se llevó a la placa sin un sol No Y va No Jercito ¿Qué? 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 Lo atravesó Lo atravesó ¿Qué? ¿Se buggeó el cliente? ¿Qué? 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 Eso pasa cuando Traes la cuba En medio del soldado Dough Dough No What the fuck No, no, pero Lo que pasó es que Atravesó ¿Por haría que lo atravesó Y a CIR no choca? Tipo Eh, no, o sea Cuando se hace muy justo Se teletransporta Dough Ok, van a sacar el dragón Este dragón va a ser la iniciación de la pelea Que puede ser un throw o un win instantáneo Si mete la lanza a Toti, ganan Si no la mete, mueren todos Si pelean, es un throw o un win instantáneo El dragón tiene en flash, menos la hace Juan, boludo Hay que ver quién la mueve más, boludo A ver quién la tiene más grande A mí no me gusta esa pelea porque no tiene flash, pero boludo Nada, tiene ulti Puede hacer magia, boludo No, no, mentira, no tiene Es real No, sí, sí tiene Pero No tiene flash Fercito no tiene Fercito no tiene flash Se come el ganchillo Y dice Andrés No, que salga Ay, adiós Y encima a Fer lo sacaron de la pelea antes de que empiece, boludo Lo soñó la Cassio, la muerte Esperá que igual, esperá que Uff, uff, ojo Se va a tirar ¡Oh! Toti La mueven La mueven No, no, se puede, se puede, se puede Pará, pará, pará Se puede, se puede, se puede Se mueve, Prodigi, está full vida Está full vida Pero mata uno, Prodigi, mata uno Bien, 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 bien Otro, otro Bien, bien, Prodigi Bien, Prodigi Bien, Prodigi Sí, Prodigi No, Prodigi El guard no El guard no El guard no El guard no, Prodigi Le pegó al guard Le pegó al guard Hijo de puta Amigo de... Ah, le pegó al guard ¿Por qué no? Le pegó al guard Man, le pegó al... Guardian 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 Hace algo Deja de bailar Deja de bailar Deja de bailar, guard Man, man Y la hizo re bien Y le pegó al guard Ah La bajó una madness La re subió Y la bajó una madness Mirá, mirá, mirá Mirá el guard Mirá ese guard Mirá ese guard Mirá, mirá Le metió un básico al guard Hijo de puta Hijo de puta Y le erró la Q Y le erró la Q Tenía que pegar la Q y el básico Los dos juntos Le pegó la Q y le erró la Q Y está bien No pasa nada Pero si metía la Q y el básico La hacía, boludo La hacía, la hacía Tranquilamente Ok, el real ya escaló Va 5-2 Ya está escalado El real va a pegar el doble El real, ahí está pegó como para Es el mid-game, boludo Inició mal ese Juani Inició mal ese Juani Inició mal ese Juani Ojo, ojo, ojo No, no, no Es la última Va a dar en el... No, no, no Nada que ver No, no, no Para que se alejen Para que vayan para que... Es que no Por el lado, ¿verdad? Todos, todos por el lado Tienen todo guardado Están esperando para que... Guarden todo Y está en medio Es real Está... Fer Fer Discibrio Uy, no Le tiraron ulti Le tiraron todo a Fercito Sale, sale, sale Se viene, se viene, se viene Se viene algo Ya no tiene la W Uuuu Ya no tiene la W Que se vea Viste, retrocedieron Pero no Ya se vea Me ponía su ulti No, no, igual fuera de joda Totti se armó Cali, boludo Está jugando a hacer deporte ¿Qué? 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 Uy, no, no, no Salí, saltá, boludo Saltá Que no, Prodi No, siempre tiene que llenarme Mucho bueno, wey Bien, Prodi Bien, Prodi Tradiando Es re molesto, Prodi Man No Bien Prodi La tiene re grande Sale Penta Sale Penta Sale Penta Oh Sale Penta Sale Penta Sale Penta Sale Penta Sale Penta, loco Sale Penta No, no, no No, no No, no Se suicidaron por el Penta Dale Fer Dale Fer Fer va super mal Fer va a ser No, man Lo que juega Prodigy Lo que está brillando Prodigy De esta partida Que linda Man La jugó re bien Y se engolosinaron Y se engolosinaron por el Penta Y se suicidaron Boludo Sobre extendieron Sobre extendieron Por esa boludencia Pensaron en los memes Boludo Pensaron en lo bien Que se iban a sentir Los memes Cuando se mandaron Un Penta Se mandó ya dos cuadras Boludo Es super bot Mirá que bien la hizo Se les recae la transmisión A los tipos No, que bien Esa boludo Si no se engolosinaban Te juro que Ganaban Va, mentira Inhibidor Inhibidor mínimo Inhibidor mínimo Porque estaban vivos todos Boludo Flash básico Flash básico Estaban vivos todos Y ahí Ahí se engolosinaron feo Tenían que haber Otro seguido Se metieron a diviar Todos No, no Tenían que diviar Literalmente Podían ganar Man Va No sé si ganar Pero Un ini Un ini Man Un ini Gratis Igual En teoría Prodigy Mete unos balazos Que te deja pelotudo Y encima Tiene danza Así que no lo bajás Más Boludo No lo bajás Más La puta madre Por favor No se peleen Por una Tiel 1 Por favor No peleen Por una Uh El TP El TP El TP El TP Es clave Oh La ulti La ulti De Guamu Arre la ulti Vamos La ulti Bien No Casi le pega todo No alcanza a ser suficiente Para preocupar Uff La ulti Si Toti Es que va todo el Toti Si Toti Dibuje Toti Bien 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 Ojo Ojo La dan vuelta Ojo Ojo Se viene la jugada No Hijos de puta No pearon nada No digan nada Son muy buenos Somos buenos Somos buenos Somos buenos No digan nada Bien Bien No La regalaron La regalaron La regalaron No La regalaron Pero Pueden romper O bueno Quiero para Dragón El dragón Es muy importante Incluso diría que Más importante Sal Alma de agüita Man Cuatro tonores De agua Equivalen A No sé cuándo Una warmo Cuidado Cuidado Que no se coman El 22 Por favor Fercito Por favor Uy Lo que pega Esa lanza Man Y tiene un calis Boludo Esto va a salir No sé por qué Pero siento que Los van a iniciar Y se van a morir Todos ¿Qué haces? Prodigy Prodigy ¿Qué haces ahí? Enfermo Tiene Tiene Fercito Ulteá Metan Metan Va pija Va pija No No mueran acá Por favor Tienen prohibido Perder Tienen prohibido Perder esa TF Boludo Vamos La gana La gana ¿Qué haces Fercito? Fercito ¿Qué haces? Fercito ¿Qué haces? Fercito Bien Dale Dale Fer Dale Fer Sentala 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 Gila Sentala Gila Sentala Fer Sentala Ah Decí que tiene el dragón Si no se moría Boludo No No la volvé Pensé que me iba a tirar La volvé Se cura un huevo Boludo Man Ojo Ojo Sembollea Miedo Y topo está libre Ojalá me cierra el orto Ahora Trae la top lane Trae la top lane Dale Fer Mete soldado Mete soldado Guacho Mete soldado Un auto Vamos ¿Qué soldado guacho? Un tipo jeo Proil literalmente hace de proil Si Si se hace de todo Boludo Es que no 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 No lo pueden entrar Prócilmente a proil No Escúcheme Esa win Esa win Esa win Esa win Esa win Lanza a la muerte Y guantelete Te hace completamente tan Ojo Ojo Los van a pijear Uy Los van a pijear Los van a repijear Dios Que molestan Gracias Juan Dios Perrito rompiendo el in Yolo Si Buena Fer Buena Fer Está bien Está bien No Fer Bien Otra Bien 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 Bueno Fer Que hace esa noobis Prodigy Como la mueve Como la mueve Man no lo baja No lo baja No bajaron Bien 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 No 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 Lo hicieron pija Ganaron Ganaron Vamos Fer Fer Que haces Estas trolleando Forro Igual está trolleando El forro Igual está trolleando Está trolleando Porque tiene el dragón Cierrela ahora Cierrela ahora Casi lo mato Boludo Vamos Liga del bar Victoria Se winea Bien Chau